Canal Deportivo Hoy Canal Deportivo está dedicado al mundo del culturismo. En unos instantes van a ver parte de la realidad del culturismo con grandes estrellas nacionales e internacionales que se han dado cita en la piscina municipal de San Roque, la colaboración del Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Deportes, hace posible esto, pero también el que Bodybuilding Through Anzut, que es como se llama la empresa, es traducido algo así como el culturismo desde dentro y de verdad van a tratar también de mitificar el deporte del culturismo, todo lo que conlleva en la parte negativa. Así que jornadas de culturismo en San Roque, epicentro de este deporte. Tenemos a Mónica Córdoba, que es la adivinente alcalde y delegada de Deportes del Ayuntamiento. Buenos días, Vicente, ¿qué tal? Pues nada, pues hoy visitando las instalaciones municipales, la piscina que va a tener lugar esta exhibición y bueno, nosotros como Ayuntamiento de San Roque de la Delegación de Deportes hemos querido colaborar con ello, que se conozca este deporte, que como siempre hemos dicho es una riqueza que tenemos en el municipio de San Roque, la diversidad de deportes que existe y para mí por lo menos personalmente era un deporte nuevo y bueno, me han estado mostrando un poco, esto es una exhibición, es para que conozcan en este caso a los culturistas, en este caso son amateurs a nivel nacional e internacional, pero bueno, después va a dar una charla a uno de ellos, le va a explicar a los chavales y chavalas que están interesados en este deporte, un poco guiarlos y bueno, este es el comienzo que, bueno, la primera vez que creo que se realiza en el municipio de San Roque y bueno, y conoceremos a lo largo del día de hoy, pues a esos deportistas, a ver qué tal se da y darle las gracias, por supuesto, a la empresa organizadora junto a la piscina que han querido volcarse en este deporte y por supuesto mi equipo técnico y mi director pues han hecho posible que se pueda hacer hoy esta actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les presento a Quique García, es uno de los organizadores, hay muchos, ¿no? Pero bueno, en este caso Quique ha sido la batuta, ¿no? Oye, esto hay que llevarlo y hay que promocionar desde dentro y de verdad, como la empresa que se llama Bodybuilding Truth and Truth. Culturismo puro y duro, a la traducción. Quique, eres médico pero también culturista. Sí, médico y culturista, médico especializado en medicina en el deporte y con mi entrenador, Manuel, que es aquel que tenéis con cara de malo, también, ¿vale?, pues fundamos esta empresa que lo que intenta pues es promover, promocionar el culturismo y qué manera mejor que hacer jornadas de este estilo para dar a conocer a los chavales, a la gente cómo se entrene y qué es este deporte. Por cierto, han venido chavales que practican, llevan un año, dos años, hay pocos, pero poco a poco se van uniendo a la familia. No, ahí fuera mucha gente esperando ya. Sí, sí, sí. Van en grupos de 10 en 10. De 10 o de 15, vamos a ver conforme la gente que vaya viendo, pero la idea es que cada uno pase por cada una de las zonas donde están los atletas, que puedan estar un rato con ellos, que les pregunten, hasta que les dejen entrenar, ¿no?, a ver si se atreven con esos pesos. Y bueno, cuando todo termine como hablamos aquella vez, pues después un descansito, fotos de la gente con los atletas y después un seminario, nos subimos arriba y charlar un poquito de lo que es el culturismo, responder a preguntas en la medida de otras posibilidades y divertirnos, pasarlo bien, que la gente se empape de este deporte que es muy desconocido, pero esto es como un león dormido. Si lo despertamos, da mucho juego. Me presento también a Manuel Breviati, que es entrenador de muchas de las figuras del culturismo, ya no solo de la zona, a nivel nacional e internacional. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé, ¿cómo lo llevas? Ahora mismo estás aquí en la zona de ejercicio, de pesas, pero también de otro aparato. Sí, hoy estamos haciendo femoral, vamos a hacer la pierna con un trabajo de pierna completa. Vamos a empezar por femoral, para activar el femoral y el glúteo, para después ya meternos en el cuádrice, ahí enfrente, en la prensa y en la sentadilla hack, para darle un trabajo completo a la pierna hoy. ¿Cuándo se hace bien y cuándo no? Por ejemplo, este ejercicio. Este ejercicio, cuando se hace bien, es cuando se controla el peso, cuando se hace de una forma como él lo está haciendo, dos segundos de subida, dos segundos de bajada, sin pegar tirones y sin hacer movimientos extraños. Esta máquina, por la marca que es, y el tipo de máquina que es, te lleva a hacer el trabajo perfectamente, sin ningún riesgo, a no ser que tú metas más peso de la cuenta y hagas movimientos extraños y puedas lastimarte. Estamos viendo que está temblando, ¿eso es algún indicador? Sí, eso es indicativo de que él está llevándose el trabajo al femoral y se está agotando el músculo, entonces tiendes a temblar un poco, en las últimas repeticiones siempre. Es un síntoma de que está llegando al punto máximo de trabajo con su femoral y lo que ello conlleva, lo que estamos buscando, la intensidad de trabajo para que haya crecimiento muscular. Musculatura de un hombre, de una mujer, ahora hay una chica, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Lorena, ella compite en figure, en figure... ¿Qué categoría es esa? Esa es la categoría de chicas superiores a bikini y superiores a wellness, porque tienen mayor musculatura, tanto la parte superior como la parte inferior, y mayor definición muscular. Entonces, ella necesita hacer un trabajo también de alta intensidad para que su musculatura también crezca, porque su categoría demanda que tenga músculo, aparte de definición muscular. He comprendido mucho ya, solo en estos minutos contigo, Manuel. Bueno, vamos a seguir viendo a más protagonistas, más culturistas. Manuel, sin duda, es un lujazo estar con él. Gracias. Encantado. Y que no sea la última esta jornada. Esperemos que no, que sea la primera de muchas. Y bueno, esto es nuestra vida y es nuestra pasión. Lorena García, ¿y desde cuándo practicas el culturismo? Si antes hacía otro deporte y que al final te decantaste por este. Llevo muchos años entrenando y bueno, conocí a él y quise dedicarme al culturismo y competir. Este es mi primer año y bien, ahora en volumen. ¿Qué sacrificio? Un poco, un poco. Por eso, no sé, también quiero hacerte la pregunta, es de mitificar un poco todo esto del tema del culturismo. No son todos productos extraños que hay personas que toman. Así es, lo más sacrificio es entrenar el día a día y hacer las dietas totalmente. ¿Y comida? Igual, sí. Te dejamos, Lorena, que sigas con tus ejercicios, que es importante. Gracias, Manuel Breviati. Le hablaba sobre la importancia de la comida, Manuel. Sí, bueno, la alimentación es súper importante en esto. Esto, el tema sobre todo a nivel competición, lo que es alimentación, entrenamiento y descanso es súper importante. O sea, hay que llevarlo a un nivel máximo de eficacia porque si no, no se consiguen los objetivos. La gente se cree que esto es, bueno, vas a gimnasio, entrenas, tomas tal proteína, tal suplementación y te pones fuerte y ya está. No, hay que tener unas horas de sueño, hay que tener una disciplina y una constancia muy, muy, muy fuerte y tener una mentalidad sobre todo de tener muy claro que es lo que quieres porque hay momentos en la preparación que se hacen muy cuesta arriba. Y tienes que tenerlo muy claro. Sí, yo a la mayoría de los chavales que llevo, antes de prepararlo y que me comentan que quieren competir, les digo, ¿lo tienes claro? ¿Quieres esto realmente? Porque esto va a un momento que se va a poner un poquito cuesta arriba. Entonces, hay que tenerlo muy claro para llegar al objetivo y como bien dice mi madre, que me lo dice siempre, sana con gusto no pica y si tú lo eliges, pues si es duro en un momento determinado, es así. ¿Cuánto tiempo llevas tú, Manuel, en todo esto? Yo llevo en esto compitiendo, este 2024 hago 20 años compitiendo, entrenando, llevo desde el año 97, entrenando pesa. Entonces, antes jugaba al furbo, tal, yo he sido deportista, yo jugaba delante de los centros antiguamente. ¿Qué equipo? Yo jugaba, no sé si conocerás ahí en Sevilla, en Unión San Pablo o en Nervión, he jugado, pero bueno, yo era un delantero tipo Julio Salinas, metía uno y fallaba seis, pero bueno, lo metía, el que metía lo metía. Pero la verdad que empecé en esto por una lesión de rodillas, yo siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de los superhéroes, la gente fuerte y tal. Y empecé en esto y me di cuenta que esto era mi vida, que este era mi camino y por aquí seguí y aquí sigo. Te encontraste tu motivo de vida. Bueno, te digo, ahí está el superhéroe, está, madre mía, tetao, como se suele decir en el argot público, bueno, quiero decir, más vulgar, pero te voy a... Dani, decimos que se quite un poco la camiseta, que te enseño un poco o no. No, no, no. Un poco vulgar también. Hoy no, por Dios. No vengo depilado, no vengo depilado. Oye, ¿qué vas a hacer así como la masa? Para ver la musculación. Bueno, pronto, mira, compito, el día 21... No estás depilado. El día 21 de abril empiezan los campeonatos de PSA, de la federación de PSA y ahí empezamos los campeonatos, compito yo, este año vuelvo a competir. Entonces ahí os invito a todos que vayáis, que allí me veréis... Hoy no. Hoy no. Mañana. Mañana quizás, hoy no. No es gracia. Joder, ya lo había puesto yo en un compromiso. Más hasta corte, ¿eh? Gracias, Manuel. Ya te dejo. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos integrantes son los que componen Barbarian Team? No te suelen decir. Muchos. Aparte de que a lo largo de los años hay gente que va y gente que viene, pero ahora 70 o 80 personas como mínimo. ¿Qué es la PCA? ¿Qué es para ti ser director o presidente de la PCA? Hace dos años, un poco cansado de ver el panorama nacional o internacional, como quiera verlo. Yo al final he competido bajo muchas siglas. Y viendo el panorama que veo, yo siempre he querido que en España hubiera algo que reflejara lo que yo siento por el culturismo y lo que creo que debería ser el culturismo de competición para la gente. Descubrí PCA, una asociación de culturismo y fitness internacional que nació en Inglaterra. A día de hoy es la federación más importante de toda Inglaterra. Está extendida por todo el mundo. Está en plena expansión ahora mismo. Y me di cuenta de que los valores que ellos seguían y la manera en la que hacen las cosas, casaba perfectamente con mi manera de ver esto. No es un sacadinero para la gente, porque en otros sitios es poco que más tienes que pedir casi una hipoteca para poder competir. Y ya el simple hecho de prepararte, de tener un preparador, de la alimentación, la suplementación, conlleva un coste relativamente elevado, como para encima añadir que para competir en un sitio como se te vayan 600 o 700 euros en una competición. Entonces, empezando por ahí, siguiendo por tener un calendario profesional que da premios metálicos bastante elevados y un calendario de competiciones amplio donde se trate bien al atleta, que al final se trata de las personas que son lo realmente importante en esto, porque sin ellos no existirían las competiciones. Entonces, hace dos años lo descubrí y decidí dar el paso de iniciarlo en España e intentar darle a la gente lo que creo que deberían tener, lo que me hubiese gustado tener a mí cuando yo he estado compitiendo. ¿Por qué San Roque, elegir San Roque para promocionar el culturismo desde dentro? Pues esa pregunta se la tendrías que hacer a los organizadores, porque yo vengo invitado por los organizadores, me pidieron que si podía venir, que si podía estar ahora en la charla que vamos a dar y que si podía venir a entrenar y a exponer un poco lo que es el culturismo a la gente de aquí. Y por supuesto que Manuel Breviati, que es uno de los organizadores, junto con Quique Breviati y otro de mis alumnos, le tengo un cariño impresionante porque lo conozco desde que empecé a competir, prácticamente, desde el año 2001 que nos conocimos. Entonces, ya te digo, para mí es un placer estar aquí acompañándole y echándole una mano. Por último, hay mucho de bueno, también hay un poco de feo en el mundo del culturismo y también se trata de mitificar con esta jornada un poco, lo poco que ensucia. No, ni poco, poco o mucho, pero bueno, creo que a día de hoy está prácticamente en una gran cantidad de deporte, como pasa con el ciclismo, también el ciclismo está muy ensuciado y lo que hay que partir de la base es que ni son todos los que están ni están todos los que son. Entonces, no se puede colgar el salvenito a todo el mundo, no se puede tratar a todo el mundo por igual, porque hay una gran cantidad de los competidores que aquí, yo incluido, hemos pasado nuestro control antidoping. Yo cuando fui al Mundial y gané el Mundial yo pasé mi control antidoping, el mismo control antidoping que puede pasar Pau Gasol cuando compite en la Olimpiada o cuando va a su campeonato. Entonces, si nosotros también pasamos control antidoping, no se nos tiene por qué achacar nada que no se le achaca otro deporte. Entonces, venimos a demostrar eso. Y que aparte, creo que es bien sabido, y hay mucha literatura científica y médica a día de hoy, que demuestra lo que el deporte de hipertrofia y de fuerza puede aportar en cuanto a la salud de todo el mundo, sobre todo de personas mayores. Sí, absolutamente. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Encantado de conocerte. Estaremos en ese seminario para aprender, cultivarnos el culturismo. Muchas gracias. Será un placer. Gracias. 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 Ahí estamos. Ahí estamos. De momento el siguiente objetivo es 2025. Este año no se sale en principio. Pero nunca se sabe. Si de aquí al mundial, que hace justo un año, conseguimos meter carne, lo intentamos de nuevo. Seguimos aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De kit. Ahí está. Gracias. La promesa no, echa realidad ya, del culturismo. Teatrónimo difetido, dentro de la entrec�ote, sin kangalhense, bury, tomate en españa, esíllcommunuciones,ile verme. Sonómen. Ah, estamos des listeneres en información, desde nuestra jornada. Ah, estamos aquí. Est governo. Aguilar en la una. Haber en Estados Unidos. Veamos videos. ¡Gracias! Donde además se producen un gran número de lesiones, por no hacerlo en condiciones. Aquí está el kit de la sentadilla. Sí, bueno, esto es una variante de lo que viene siendo sentadilla libre, pero esta es sentadilla HAC. HAC, porque esta máquina fue diseñada para eso mismo, para evitar lesiones con la sentadilla libre. La sentadilla libre es un ejercicio muy bueno, muy recomendable mientras se haga bien. Pero esta máquina te permite manejar mucho más peso, más controlado y con menos riesgo de lesión, evidentemente. De hecho, nosotros estamos haciendo una variante que es sentadilla sumo en HAC, que es con las piernas abiertas y punteras hacia afuera, para trabajar más el glúteo y el femoral. Me he dicho aquí que es HACA, digo, bueno, pues vamos a Nueva Zelanda a hacer la HACA. Sí, sí, sí. HACA en el barrio. Esta máquina realmente se llama HAC Squad. Este viene todo de Estados Unidos y todos, estos son los pioneros en esto. Más culto al cuerpo tal vez se realiza, en el costa oeste. Donde se inició el culturismo, allí en Los Ángeles, en la parte de California. Y ellos evidentemente nos llevan como 15 años de adelanto en esto. Nos llevan bastante más adelantados que nosotros en técnicas de entrenamiento, maquinarias sobre todo. Y hay ángulos de trabajo que aquí todavía no han llegado siquiera. También, cuando ellos empezaron haciendo esto, aquí se entrenaban con cubos de cemento. O sea, que estamos hablando de una diferencia en tiempo muy amplia. Muy amplia. Ayer existía Arnold Suelsenac ya compitiendo y aquí había tres haciendo pesa en un garaje. Entonces, todo eso a día de hoy se nota. Que estamos muy adelantados y en España tenemos la gran suerte de que hay mucha afición a este deporte y hay muchos adelantos. Por supuesto que sí, pero todavía estamos a años luz de lo que están haciendo por allí. Seguimos aprendiendo. Gracias. Muy bien. Por aquí, Rubén Cruces, les presento, eres entrenador. Encontró también su leitmotiv de vida en el mundo del culturismo. Sí, bueno, yo empecé a entrenar con 14 años. Vale, yo un chico muy delgado, muy, muy, muy delgado. Entonces empecé, vamos, de hecho, empecé a entrenar con 15 años, ¿cierto? Y mi regalo de cumpleaños fue la cuota del gimnasio. Tenía tanto complejo por delgadet que siempre me llamó mucho la atención los hombres fuertes, los tíos fuertes, los tíos que entrenaban y tal. Entonces, automáticamente, mi regalo de cumpleaños fue la cuota del gimnasio. Entonces yo empecé un 2 de febrero, no recuerdo qué año, pero un 2 de febrero en el mundo de las pesas. Entonces, desde ahí, excepto un año que tuve un parón porque trabajé en Valencia, por motivos de trabajo que de momento tuve que ir y demás, pero desde ahí estoy ligado al mundo de las pesas. Y con 20, 21 años, comencé a trabajar como monitor de sala y a partir de ahí empecé a llevar gente. Empecé a entrenar gente, poquito a poco, poquito a poco, y hasta el día de hoy, que son 14 años de baja. No sé si este es tu club. Este, no, bueno, este es el gimnasio de Dorian. Este es donde yo trabajo, exclusivamente yo trabajo allí nada más. O sea, la gente que trabaja conmigo, los atletas que trabajan conmigo vienen allí. ¿Dorian Barbell? Bueno, el gimnasio se llama Dorian, ¿vale? Es un gimnasio que mi amigo Cristian, ¿vale? Lo abrió hace 9 años, septiembre hicimos 9 años. Y yo lo, bueno, él lo abrió y yo junto a él, pues, le ayudé por lo menos a llevar ese proyecto para arriba. Y a día de hoy, gracias a Dios, nos va muy bien. Nos conoce bastante gente y creo que es el principio de una era de gimnasio muy buena para nosotros. En San Roque estamos orgullosos de recibiros a todo el elenco de grandes culturistas, preparadores y todo lo que rodea al culturismo. Bienvenidos, esperemos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas de esta jornada de culturismo. Estás ahora mismo entrenando con otros dos... Él fue en 2022 campeón del mundo en culturismo open. Y en 2023, en nuestra primera competición, nos preparamos única y exclusivamente para conseguir la tarjeta pro en la federación de PCA. Y llegamos y lo conseguimos. Así que es un atleta... Bueno, de hecho, yo cuando empecé a entrenar en el gimnasio, que yo tenía 15 años, él empezó a la par, con dos años más que yo, y eso nos conocemos desde ahí. Entonces, nosotros tenemos una amistad hace 20 años. Empezamos entrenando juntos, después cogimos caminos diferentes, después empezamos a volver a entrenar juntos y demás. Y al final, pues hoy, aparte de amigos, hermanos, son preparador y atleta. Anda, una historia, ¿eh? Una historia, ¿eh? Mientras también observábamos su... Bueno, la verdad que ahora mismo, ¿vale? Está en un estado de manutención y un estado un poquito más de descanso, ¿vale? Pero volveremos pronto a la tarima. Volveremos pronto a la tarima, lo haremos en una categoría diferente, donde lo haremos en Clásic y Sí. Porque, por motivos de... por motivos ajenos, vamos a hacerlo así, y creo que le va a ir mejor. Por la sencilla razón de que él es un cuerpo muy grande, muy musculado, pero muy estético. Tiene unas facciones que le acompañan muchísimo a la hora de, creo que, posar y trabajar en esa... para esa categoría. Bueno, pues dejamos trabajar y seguimos aprendiendo también de... Muchísimas gracias. ...culturismo a vosotros siempre. Un placer. Gracias. Madre mía de mi vida. Siga así, deseamos lo mejor en lo profesional y también en lo deportivo. Muchísimo trabajo. Esto es prácticamente una vida dedicada a esto, desde que te levantas hasta que te acuestas y, digamos, antes de acostarte, te estás planeando el siguiente día. Alimentación, entrenamiento, es difícil a veces compaginar tu trabajo con lo que es una vida deportiva de competición. ¿A qué te he dedicado? Yo soy vigilante de seguridad, vigilante de seguridad, tengo unos turnos a veces complicados, pero esta vida es sacrificio y si tú quieres algo hay que sacrificarte. Se sacrifica muchas veces el estar con la familia, yo trabajo muchas horas, lo que le dedico al gimnasio, pero este deporte es invertir. Tú inviertes tiempo, vas a obtener más fruto. Lo que no puedes pretender es echar un ratito y querer llegar a lo más alto. Este deporte es trabajo, 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 porque el que va detrás tuya está trabajando igual o el doble que tú. Y eso, la motivación mayor tiene que ser esa. Es una carrera, que no te pillen los de atrás. Siempre estar motivado, creer en ti y sobre todo también rodearte de gente con tu misma pasión y gente que te valore y te anime a seguir. Porque no siempre se está en plenitud. Hay veces que estamos más decaídos, ya sean cosas familiares o económicas, lo que sea. Problemas que todos tenemos y ahí se demuestra cuando a una persona realmente le gusta esto. Lo que es la pasión, ¿no? Una vida dedicada a eso. Simplemente mantener una línea, no tener altos y bajos y creer en lo que haces. Una mentalidad muy fuerte. La gente se piensa que es venir aquí y mover. No. Aquí haces una parte. Cuando estás en competición, pasas las 24 horas del día con hambre. Con hambre. Es hambre, hay que tener una mente fuerte para no pecar. Porque tú sabes que pecar va a ser un punto en contra, digamos, a la hora de subirte al escenario. Y que todo el mundo en este deporte que compite a ese nivel es muy disciplinado. Cualquier mínimo error puede ser que puedas perder un campeonato por eso. Y eso duele mucho. Después un arrepentimiento muy grande. Así que lo primero, a la vez que uno entrena en el cuerpo, la mente tiene que tener un entrenamiento muy fuerte y ser fuerte de mente. Creer en ti de verdad, creerlo y seguir el camino correcto, simplemente. Es así. No estamos. Muchísimas gracias. Qué bonito, qué bueno lo que acabas de decir. Muy importante porque es de mitificar de alguna manera también esa parte sucia, como en otros deportes que no se ven. Y es verdad, ¿no? En otros deportes también hay. Se pueden dopar, ¿no? Y el culturismo, por alguna razón... Sí. Es un deporte poco gratificado. Tenemos poco, digamos, reconocimiento. Porque es un deporte, digamos, muy íntimo. Un deporte que poca gente sigue. Pero es uno de los deportes más duros, ya te digo. Porque no es solo entrenar. Es el resto del día en tu casa, tema de la comida, económico. Y la verdad que es un trabajo duro. Pero bueno, a mí me compensa. A mí me compensa y me hace feliz. Que es lo que realmente uno busca en la vida, es ser feliz. Te dejamos seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes que disfruten viéndolo todo en este reportaje especial que estamos haciendo. Suerte. Hasta luego. Un, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!